¿Qué es lo que intenta educar y asesorar en buenas prácticas sobre seguridad vial infantil? Como recién comentaban, sobre cómo debemos trasladar adecuadamente y en forma segura a nuestros niños. Y va a consistir en charlas a diferentes actores, a fiscalizadores y autoridades, a transportistas escolares, a adultos responsables por el traslado de los niños, también a los médicos pediatras y el área de salud y al área educativa, docentes y futuros docentes que van a tener a su cargo la responsabilidad por el traslado de estos niños. A su vez vamos a realizar un punto de control que es un lugar donde pueden ir los papás, los tíos, los abuelos con su auto, su sillita, su niño y se les asesora sobre cómo se tiene que instalar la sillita y a su vez se les dan consejos para que su niño viaje en forma segura. Esta actividad que va a ser realizada el día miércoles se realiza con previa agenda con los papás, o sea que pueden llamar a la fundación, al teléfono de la fundación y agendar la hora para poder concurrir. Bueno, a su vez queremos recalcar esta actividad, cuenta con el apoyo de la Intendencia, como dije, del Congreso de Intendentes y de una serie de empresas que están apoyando financieramente la realización de este programa en seis departamentos del Uruguay. Así que muchas gracias a todos. ¡Gracias!